El tercer día de esta Feria Internacional Anato y Santander es el invitado de honor y la paz Santander no se puede quedar atrás como representante de la provincia de Vélez tan importante por el bocadillo, por el café, por la panela, por todos los sectores que también contribuyen en el PIB de nuestra región. Bueno, señor alcalde, ¿qué tal, cómo le ha parecido esta feria? Y pues cuéntenos, ¿qué tal las expectativas? Bueno, un saludo muy especial. Hoy nos encontramos aquí desde Anato, obviamente acompañando esta feria importante que es la de Anato. Nosotros pues venimos acompañando nuestra marca de región. ¿Qué queremos? Que como provincia de Leña, a partir de Azprobel, estamos haciendo un proyecto que se llama Encantos Campesinos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra región debe ser vendida como lo mismo, no de manera individual, sino de manera articulada. Porque muchas veces, por ejemplo, el municipio de La Paz tiene más de 27 cuevas y cavernas, tiene el hoyo del aire, tiene pozos, pero muchas veces no tenemos la infraestructura en hotelera, en restaurantes, que de pronto la tiene Barbosa, que de pronto la tiene Vélez. Entonces nosotros lo que queremos es articularnos y que ojalá cada municipio haga un enfoque. Por ejemplo, en La Guada tenemos el Cayón de Alférez y vemos cómo se está haciendo también el turismo de aventura. En La Paz estamos haciendo Rappel, en el hoyo del aire, una aventura muy especial donde más de 150 metros haciendo Rappel puede ser una experiencia increíble para los turistas. Y pues también esta feria se puede convertir en la oportunidad de dar a conocer esta región bonita que es de la provincia veleña, tierra de folclor, tierra de guayaba, de panela, de cacao, sobre todo también de gran historia porque todos sabemos que la primera misa fue en la provincia veleña, el primer voto de la mujer fue en la provincia veleña. Y esto también es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Y obviamente aquí está la capital folclórica de Colombia y eso es importantísimo, exaltarlo como santandereanos y como veleños en esta provincia importante. Bueno, ¿qué se viene para La Paz en esta materia? ¿Cómo van esos procesos de planificación territorial también en torno a la biodiversidad? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, nosotros hemos hecho un proceso importante, por lo menos ya tenemos un plan municipal de turismo que muchos municipios no lo tienen y ese es un paso importante porque desde aquí lo que hacemos es una ruta de trabajo, un plan de acción y un diagnóstico del turismo que queremos. Queremos hacer un turismo que conserve la naturaleza, que conserve el medio ambiente, pero que también sea un turismo hecho por los campesinos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros tenemos la empresa La Paz Explorer, que los invitamos a que lo sigan, que es una empresa de campesinos, una empresa de maestros de obra, de trapicheros, de personas que cortan la caña, que ellos los fines de semana hacen turismo y pues también la invitación es a que nuestro turismo lo hagamos nosotros mismos como paseños y no tengamos que esperar que alguien nos enseñe a hacer turismo y esa es la invitación. Por eso estamos haciendo un plan de diagnóstico, pues obviamente la pandemia ha sido un poco difícil porque pues nos ha alejado un poco el turismo, pero hoy por hoy que quedan estos dos años de administración es hacer la continuidad de lo que tiene que ver con el plan de diagnóstico regional y también municipal para poder hacer un impacto positivo en el tema ambiental, conservando el medio ambiente y dándole la oportunidad a los campesinos, que también nuestros campesinos tengan la oportunidad de vender lo que tiene que ver con hospedaje rural, que también nuestras personas vengan y conserven que es sembrar una yuca, que es sembrar un plátano porque desde ahí también le damos un valor agregado a nuestros campesinos. Bueno, estas y muchas más sorpresas vamos a vivir acá en esta feria internacional, los esperamos, sigan viendo nuestro programa Experiencias Inolvidables y conéctense en todas las redes sociales, conozcan La Paz Santander, el hoyo del aire, el balneario, sus cuevas y además de eso toda su biodiversidad. Esa es la invitación desde Experiencias Inolvidables. Experiencias Inolvidables